El largometraje La Frontera fue dirigido por el colombiano David David y después de un exitoso recorrido por más de 30 festivales a nivel internacional ya está en salas de cine en Colombia. El film narra la historia de Diana Itbuana, una joven huayú que vive en el límite entre Colombia y Venezuela. A pesar de las adversidades, ella debe sobreponerse a diferentes retos y situaciones sociales y políticas del entorno. Esta es una historia sobre las relaciones humanas, la maternidad y el poder femenino pero también sobre la empatía y la capacidad que tenemos como seres humanos de ser solidarios y generosos. En el elenco participan Dailin Vega, Sheila Monterola, Nelson Camayo, Yul Núñez, Alejandro Aguilar. Nuestra fantástica productora, Dianita Huérfano, habló precisamente con él y con el director. Vean esto. Hola, bienvenidos, felicitaciones por esta película tan importante. ¿Cómo están? Hola, querida Diana, un abrazo muy especial. Gracias por visibilizar nuestro cine. Sí, sí, muchas gracias por el espacio y por la calidez también, Dianita. David, me conmovió mucho esta película porque es una historia sencilla pero tiene un mensaje supremamente profundo. ¿Cómo llegó a ti este guión? Bueno, bonitas esas dos palabras, algo sencillo y profundo porque yo quería partir de lo cotidiano porque siento que en lo cotidiano a veces hay cosas que no logramos descubrir porque en medio como del caos de la vida moderna tendemos a no mirar adentro como de los corazones de las personas. Entonces a mí me sorprende pensar que muchas veces cuando nos relacionamos nos quedamos con la primera impresión y si la primera impresión está rodeada de circunstancias difíciles hace que generemos fronteras entre nosotros. Entonces quería como empezar a entender cómo podemos plasmar relaciones humanas que hagan que no existan esas fronteras. El mensaje es ese. Me parece maravilloso que digas eso porque precisamente ese fue mi análisis, el encontrar esas fronteras que nos ponemos cuando nos empezamos a vivir entre nosotros mismos porque somos diferentes. Y me pasa algo contigo y es que siento que muestras el universo de esta protagonista y abordas un tema supremamente importante que es la muerte y la soledad, ¿no? Y cómo esos dolores nos van alejando y hacen que pongamos una barrera. ¿Cómo fue ese manejo con la protagonista? Estás diciendo puras palabras claves como de ese proceso creativo porque algunas personas no detectan que la soledad es como un motor de la historia. Esta es una chica que tiene mucho miedo a quedar sola y en medio de eso es que ella irónicamente comienza a construir barreras de sí misma con los demás, hacia los demás, pero ella quisiera no quedarse sola, quisiera poder tener una familia y en esa búsqueda de una familia es que va estableciendo relaciones de empatía o relaciones de choque con algunas personas. Entonces, pues, eso también era bastante clave para la historia. Y nuevamente las relaciones entre Colombia y Venezuela atraviesan una crisis histórica ahora que el presidente venezolano ha ordenado el cierre definitivo de la frontera a pocos días de la Navidad. Alejo, ¿cómo fue la preparación de este personaje que básicamente tiene que trabajar los silencios y actuar a partir de las sensaciones? ¿Cómo fue para ti cuando te encuentras con él empezar a trabajar sobre eso? Yo creo que hay algo que es valioso tener siempre presente es que el cine es un lenguaje del director. Entonces, en esa medida los actores en el cine lo que hacemos es hacer caso. Entonces, para mí eso es muy importante. El teatro es un lenguaje que nos pertenece más a nosotros. Me dejo guiar, me dejo guiar y entiendo que los primeros planos que en el cine se habla en voz baja y se piensa en gritos y que es importante esa guía que te está dando el director. Entonces, me dedico más bien a pensar en por qué estoy en ese momento allí, con quién estoy relacionándome y escuchar realmente en escena es algo muy complejo. No es nada fácil. Escuchar no es tan vulgar como suena cuando dicen, no, es que en el cine no se hace nada. Todo lo contrario, se hace mucho porque escuchar es anclarse a realmente estar pendiente de lo que dice el otro. Y creo que un director maravilloso con una sensibilidad muy específica que logra que la película sea totalmente poética. Creo que allí concluyen cuatro puntos de vista que de una u otra manera narran como el gran conflicto de nuestro país. Es una metáfora muy bella de nuestro conflicto. Diana representa como una especie de mapa. Ella nos va mostrando los territorios, nos hace, refleja las problemáticas del país y hay una evidencia de las ausencias. Pero hace también que esta pieza sea completamente alentadora, porque al final hay una esperanza. ¿Cómo fue para ti llegar a ese punto? Y bonito que lo veas porque muchas personas tal vez sienten la parte dramática y cruel como más fuerte. Yo quería que hubiese mucho de esperanza al final. Y tiene que ver con esa noción de que necesitamos seguir adelante a pesar de, pero además de que necesitamos aprender a construir relaciones que busquen más adentro del corazón de las personas. Es algo en lo que me gusta insistir, porque muchas veces las circunstancias que rodean nuestros encuentros no son las más óptimas. Alejo, tú hablabas ahorita de algo muy importante y es la visión del director. Y yo lo siento mucho en la dirección de actores, porque hay una relación que se maneja entre ustedes, los tres personajes digamos que más importantes a partir del minuto 16, porque antes había una historia previa. Y entre todos empiezan a contar historias alternas, la de cada uno. Y conocemos universos, ¿cómo fue hacer esa relación con ellas? Yo creo que la película tiene la participación de un talento enorme que es Sheila, que es una actriz venezolana que me parece que lo que hace es increíble, que en el momento en el que entra en la película rompe con el tempo que está establecido y eso es absolutamente maravilloso. Y esta especie de challenger que tiene y de ritmo que lleva, frenético, pues rompe con esa pasividad que estaba allí. Dailina es un personaje maravilloso, creo que las mujeres en esta película soportan la peli muy bien. Algo que me parece muy contundente y es un director hablando de una película como La Frontera, de esa historia donde muestra al hombre con una actitud escapista. Y yo creo que eso allí es muy poderoso en estos tiempos, donde hay que reivindicar el comportamiento de nosotros los hombres, como nos hemos relacionado con la mujer. Pasa algo muy lindo y este rol de las mujeres, porque no solo es que ella en esa época que tratan de plasmar está siendo empoderada, sino que además es otra mujer la que la ayuda a lograr su propósito. Y eso nos pasa mucho a las mujeres que no tenemos como ese apoyo, como esa empatía. Antes resultamos siendo muy rivales y es hermosísimo entender que si nos uniéramos y hiciéramos precisamente eso de darnos la mano, la historia podría cambiar. Y creo que es muy valioso de tu película poder ver ese camino y entenderlo, que vale mucho más la pena estar juntas. Hombre, gracias, gracias por esa visión. Yo creo que el concepto de empoderamiento femenino se ha visto como algo individualista, como que la mujer se libera en su sexualidad y es como si fuera ella sola. Pero yo el empoderamiento femenino lo veo como algo de trabajo en equipo, de varias chicas dándose cuenta de su poder y del poder colectivo que tienen. Y yo creo que eso para mí parte mucho de que en mi vida yo tengo tres hermanas que son mayores que yo. Eso me ha permitido a mí desde siempre ser como una cámara que las mira. Entonces ya cuando tú sales y te das cuenta que no todo el mundo es así, pues quieres entender por qué no es así, quisieras como plasmar una visión que resulta siendo un poco distinta. Yo estuve 15 años fuera del país, fui migrante. Y siento ese agradecimiento porque el mundo está migrando, desde nuestras ciudades pequeñas alternas para llegar a Bogotá. En el caso de hoy hay que emigrar. Y es necesario entender que existen esos espacios para que precisamente nos demos las manos todos. Entonces es una película muy oportuna por el tema. Muchas gracias. En ese último punto también es clave porque allá hay otra ironía. Hace unos 10 años nos sentíamos contentos porque íbamos a ser por fin ciudadanos del mundo, porque ya estábamos súper conectados, porque en este mundo íbamos a poder alternar mucho más. Y resulta que de un tiempo para acá más bien estamos es como poniendo fronteras entre nosotros, como que ya no nos sentimos tan abiertos como antes. Y eso es algo más mental. Tener presente que el cine es para ver en el cine. Seguramente con el tiempo irá cambiando la forma de ver películas, pero es valioso recordar que detrás de cada película hay un esfuerzo inmenso. No solamente nuestra película. Hablo de Salvador, hablo de los reyes del mundo, hablo de la jauría, hablo de todas las películas que están haciendo mis colegas que tienen un trabajo inmenso. Y realmente la misión es que uno hace cine para que ustedes disfruten de lo que hacemos y se reconozcan. Es una película que siento que es absolutamente necesaria, por eso vale la pena verla. Todo valió la pena. Por lo menos de mi lado ya no voy a poner límites de frontera con nadie. Ah, bueno, qué bien. Muchas gracias. Muchas gracias.